A su corta edad ha desarrollado un gran interés por el arte. Alex Martínez Pinto es un niño de apenas 11 años y desde hace 5 decidió que lo suyo, lo suyo es dibujar. Desde chiquito ya empezaba a hacer cosas así, o sea, como dibujos, o sea, normales. Me gustaba mucho hacer historietas de cualquier jugador de fútbol. Bueno, Alex desde muy pequeño, muy pequeñito, alrededor de los 6 años, la verdad, hace reto platicábamos y decíamos que es algo innato, porque ninguno, ni su papá ni yo tenemos como que ese talento y la verdad, el ver sus dibujos, a mí me encanta, me fascina. Aseguran que durante la pandemia Alex aprovechó a crear su estilo, por lo que ha ampliado sus diseños y le ha sacado mucho provecho a los plumones y otros materiales que ocupa en su arte. Me inspiró un artista en Instagram, el Dugas Art y Art Team, del Instagram. Y empecé a hacer bocetos, doodles, muchas cosas, paisajes, animales. Bueno, hemos tratado de que él siga practicando, sí lo hemos llevado a cursos, pero pues él tiene su diseño, y así como que le aburre un poquito y ya después regresa a lo que le gusta. Entonces sí hemos tratado de participar en esa parte. Su talento ha permitido que sus compañeros de clase se lleven un recuerdo de Alex ahora que está por regresar de la primaria. Recientemente él hizo el diseño de la playera de generación. Él participó, él mandó su diseño y ganó. Ganó por puntaje, o sea, fue porque sus compañeritos le dieron el gano. Incluso lo han contratado y ha vendido sus propuestas. He dibujado, me han pedido dibujos mis amigos, familiares, otras personas, cómo pico hacer diseños para sus globos y muchas cosas. Alex, de grande, quiere ser ilustrador o diseñador gráfico. Es un niño que goza del apoyo y del amor incondicional de sus padres, quienes le respetan y le auguran un futuro exitoso. Es un niño muy noble, hemos aprendido mucho de él. Es hijo único también y pues es la luz de nuestra vida. Lo amamos demasiado y él lo sabe muy bien. Y lo que se quiera dedicar va a tener el apoyo de nosotros, definitivamente. Él sabe que yo lo admiro mucho como persona y como artista, porque para mí es un artista. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.